Pulso del Fútbol Caracol, con Hernán Penáez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Señoras y señores, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión del Pulso del Fútbol. Hoy estamos en compañía de don Rafael Villegas para hacer este programa después del puente que esperamos hayan disfrutado. A todas las personas en el mundo que nos escuchan a través del río, a la gente en la selva, a todos los que a esta hora están con el radio, un saludo muy cordial. Don Rafael, ¿Cómo le ha ido señor? ¿Cómo anda? ¿Qué tal Iván? Saludo muy cordial a todos los oyentes del Pulso, bien, afortunadamente, y aquí, haciendo la segunda. Bueno, mire, Oscar Lozado, para entrar en el tema de los correos, dice que si estamos hablando de dirigentes que hayan sido jugadores, y me dice, entre ellos está Álvaro Muñoz Castro, el Gato Pérez, directivo del Bucaramanga, Alejandro Rubén ha sido directivo millonario, no, yo no recuerdo ahora, como directivo de millonarios en ninguna época, pero los otros sí, y evidentemente hay más jugadores. Y José Hernán Forero nos manda otros tres sobre el mismo tema. José Fernando Salazar, es futbolista profesional de Envigado Millonario, Río Negro y Bucaramanga, hoy es el presidente del Itagüí. El Gato Pérez, ya lo decimos, presidente de la fortaleza, y Enrique Brady Requiniva, delantero del Meta, quien estuvo en Alianza Llanos y Millonarios en el Medellín y Cúcuta, en el 87 hizo parte de la elección, actualmente es el presidente del Llaneros de Villavicencio, don Rafael. Ya, no recordaba, Iván, o no lo recuerdo, y creo que vale la pena precisarlo, lo de Álvaro Muñoz Castro como dirigente de fútbol. Yo no lo recuerdo, toda la vida lo había tenido como empresario. Sí, como empresario. Ahora, no sé si ustedes en la lista, pues me imagino que sí, han colocado a Víctor Morlando y a Eduardo Pimentel, ¿no? Sí, y a Óscar Córdoba, sí. Ahora Óscar Córdoba. Bueno, ahora, no sé si, de los que acabo de mencionar, Salazar sí es presidente, dueño, el jugador, Córdoba, pero no sé el otro que mencionamos que haya sido presidente, el Gato Pérez. Sí es el presidente de la fortaleza. Sí, sí, es el presidente de la fortaleza, el Gato Pérez. Lo que tengo la duda es de lo de Álvaro Muñoz Castro, pero bueno. ¿Yo también, sabe? Sí, sí, sí. Sí, bueno. Hombre, recibió un correo muy interesante de Humberto Arevalo, bien escrito, y dice más o menos, es un poco largo, pero lo quiero resumir, dice que le llama la atención el fenómeno que está presentando a nivel de prensa y a través de radioafición, que cada vez que hay un resultado se le cataloga de histórico, que ahora hablan de histórico, el 4-0 millonario Jaluila, que recientemente en la página de Colfútbol revivíamos el histórico, 4-1 en la elección Colombia sub-20 sobre la Francia en el pasado mundial juvenil, y que es otro término, del término fracaso. Ahora todo es catalogado como un fracaso o fracasado. El deportista, y la conclusión de él es bien interesante, dice, hay una frase que siempre me ha llamado la atención en el fútbol, comillas, ganar siempre no te permite reconocer los errores y mucho menos corregirlos. Muy interesante correo. Ya. El tema ese de histórico, Iván, creo yo que responde a que si hay datos históricos que hay que recuperar, pues hombre, habría que colocarle ese apelativo. Por ejemplo, si Millonario llevaba 10 años sin ganar en Neiva, ¿es histórico que haya ganado, o no? A ver, eso depende de las acepciones. Yo considero que histórico es lo de Usain Bolt. Pasa la historia, es una gran cosa. Pero que Menaro le gane al Willa no me parece que sea histórico, Rafa. No, es que puede que sí. Es que es el, ahora, si le acepto su acepción, que es la que están usando, sí, nunca le había ganado el Willa 4-0. Pero ya, es decir, hablemos de hipérbole, me parece que lo que hay aquí es una sobredimensión del resultado. Ya. Sí, no, la verdad es que yo digo, es un dato histórico, sí, claro, hace 10 años que no ganaba, hace 26 años que no marcaba cuatro goles allí, eso se vuelve un dato histórico. Es un dato histórico, pero no es histórico para el fútbol. Ah, no, que después que sea la gran, la gran noticia y de gran trascendencia. Sí, entonces es la hipérbole, el sobredimensionar el término, y fíjense cómo nos pusimos de acuerdo. Claro, es como el tema, el término clásicos, ahora cualquier partido es clásico. No, no, se volvió que clásico es Medellín en Vigado, y clásico es Nacional Itagüí, no, eso no son clásicos, eso no son clásicos, clásicos son partidos de toda la historia, clásico un Real Madrid-Barcelona, un River-Boca, un Fla-Flu, un Medellín Nacional, ese es el clásico de la región, el Santa Fe Millonario, ese es el clásico, el América Deportivo Cali, pero el clásico joven, Tuluá-América. Nah, nah. Bueno, vea, Robert Alpérez, dice, bueno, lo saluda, hola Hernán, hola Iván, soy fiel oyente del Pulso, estudiante de Derecho, y ayer leyendo unas copias me di cuenta que el redactor del Código Civil Argentino se llama Dalmacio Vélez Arfiel. Sí, señor. Mi pregunta es a ver si el tipo de Vélez Arfiel es en homenaje a él o tiene otro significado. Cuando Vélez Arfiel vino, contamos esa historia porque nos pusimos a investigar de dónde salía el nombre, y con Hernán en este programa, quienes lo siguen permanentemente saben que contamos, es el redactor, fue presidente de la Corte Suprema, un letrado que llaman en Argentina, por eso se llama Vélez Arfiel, en homenaje a ese señor. Es totalmente cierto el dato. Claro, y le quiero complementar, ¿no? Sobre mediados del siglo XIX, fue cuando escribió ese código, Vélez Arfiel fue fundado el primero de enero de 1910 en un puerto llamado así, Vélez Arfiel, de manera pues que sí tiene mucho que ver el nombre del uno con el nombre del club. Óigame, este correo sí que es bueno. Leonardo Hernández, mire lo que dice. A ver. Viendo el partido México-Japón, por el paso a la final de los Olímpicos, encontramos que en el campo estaba Jorge Enríquez, quien el año pasado estuvo en Bogotá con la sub-20 del Mundial, que se puso a mirar la nómina para ver qué jugadores de ese sub-20 hacían parte hoy de la selección olímpica de México, encontró Rodríguez Romero José Antonio de las Chivas, Néstor Araújo Razo, defensor de Cruz Azul, Jorge Enríquez García, el calvo que dice él nos gustó, se jugaba muy bien ese calvo, volante, y Diego Reyes Rosales, pero él se quedó corto. Yo estaba mirando hoy la formación de México y encontré otros que vinieron por acá. Por ejemplo, a Marco Fabián, creo que llamaba a Marco Fabián de la Pava, y el otro, Oribe Peralta. ¿Sí? ¿Tiene otro? No, tengo a Marco Fabián, a Oribe Peralta, y los tres que él mencionaba, Enríquez, es decir, la conclusión de él es bien interesante. Dice, los jugadores sub-20 en México sí son tenidos en cuenta para selecciones de más peso, lo que aquí buscamos con los mal llamados procesos, con la diferencia de que estos sub-20 juegan en sus equipos regularmente. ¿A quién debemos solicitarle un cambio de mentalidad respecto a ese tema? A los jugadores, a los técnicos, a los directivos, nosotros estamos muy quedados. Buen correo de Leonardo Hernández, muy interesante desde Canadá. ¿Sabe qué es lo que pasa ahí también, Iván? Que hay una continuidad en el trabajo, ahí sí se puede hablar de un proceso. Yo recuerdo... De un ciclo. De un ciclo. Yo recuerdo que México ha tenido título mundial en categoría prejuvenil, México ha tenido buenas participaciones en categorías juveniles, y ahora está... México ha sido dos veces campeón sub-17, y ese equipo es la base del sub-17. Y ahora está a portas, a portas, ahí sí, de tener una medalla histórica. La medalla en el fútbol si logra vencer al equipo de Brasil. Oye, Rafa, y si no estoy mal en Brasil, hay dos o tres también. Neymar hizo parte de la sub-20 y no vino a Colombia, porque jugó la Copa América, pero hizo parte del suramericano, de la selección que ganó el suramericano en Perú. Ese muchacho Lucas, Oscar, el volante también. Sí. Danilo. O sea, que estamos hablando de que llegan a la selección y cumplen el proceso. Y si alguien me tiene la lista completa de los brajileros sub-20 que están, que nos la manden, por favor. Ahora, la pregunta es esta, ¿por qué los mexicanos sí y nosotros no? Ah, eso sí, pero no me dejas esa pregunta a mí, Rafael. Pero es que... No, ahí le preguntás a Bedoya. ¿Qué me vas a preguntar a mi voz, hombre? ¿Por qué los mexicanos sí pueden y nosotros no? Si no, 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 realmente... ¿Aquí alguna vez se hizo? ¿Qué? Mire, alguna vez, alguna vez ha resultado todo ese ciclo, y no hay que negarlo. Mire, en la actual selección tenemos a Ospina, que viene de las selecciones. Tenemos a Guarín, tenemos a Aguilar, tenemos a Armero, no. No, en eso no podemos ser tan injustos, porque en la selección mayor de Colombia hoy hay siete, ocho jugadores que son de la sub-20. Pero fueron de la sub-20 campeona del eje cafetero, y de equipos posteriores, ojo con eso. Le compro ese argumento, pero lo que yo quiero plantear es por qué a nivel olímpico, nosotros hace rato, no tenemos participación. ¿Qué es lo que está pasando? Yo se la planteo de otra manera, y es la columna que escribió hoy en El Espectador. ¿Por qué a nivel olímpico ganamos medallas, ganamos preseas, por la chica Ibargüen, por la bella Marianita Pajón, que hoy volaba, con ese par de piernitas volaba, que me emocioné viendo el de ese par de piernitas como aspas en el aire, tenemos halterofilistas, tenemos pesistas, en fin, pero todo es a nivel individual. Rafa, a nivel conjunto no somos nada, ni el fútbol, ni baloncesto, ni voleibol, no somos nada, no tenemos noción de conjunto, somos individualistas. Sí, lamentablemente esa es una teoría que ha tomado mucha fuerza, ¿no? Los colombianos como que no somos muy buenos en trabajar en lo colectivo, sino que cada uno como que trabaja lo suyo, y en el caso del deporte individual, pues hombres se están dando precisamente esos resultados, pero yo le insisto en el tema del fútbol. ¿Cuál fue la última selección olímpica que tuvimos, Iván? ¿La selección del 92? Sí. La selección que era muy buena selección. Claro, la selección que ahí hizo un magnífico papel en la clasificación en el preolímpico de Paraguay, la selección que tenía Aristizábal, Jaro Lozano, Carepa, Gaviria, dirigía Hernán Darío Gómez, estaba el defensor central ese del Nacional, estaba Santa, era un equipo muy bueno, estaba Víctor Danilo Pacheco, pero ese equipo fue allá y fue un petardo impresionante. Sí, hace 20 años, hace 20 años, estamos hablando de hace 20 años, y no, la verdad es que no, nosotros le apuntamos, sí, claro, hay jugadores que participan en selecciones juveniles y llegan a la selección de mayores, pero que sigamos un proceso, yo no lo veo, la verdad, no lo he visto hace mucho rato. Bueno, Enrique Reyes Pardo, dice, bueno, felicitaciones, en virtud de los 88 años de la fundación del Junior, tu papá, le pido que por favor comenten el suceso de que Junior fue representante de Colombia en una Copa América. Me fui a investigar, y sí, en 1945, Iván, Colombia fue invitada a participar en la Copa América por primera vez, pero tras el fracaso de la selección... Pero en esa época no llamaba Copa América, en esa época era campeonato suramericano de mayores. Exacto, entonces, tras el fracaso de la selección, que se reunió para los Juegos Bolivarianos del 38, la idea fue que llevar un equipo nacional, o un equipo que estuviera escrito en el fútbol profesional, en este caso, el cuadro Atlético Junior. De esta forma, la de fútbol, que era la Federación Colombiana, pues hombre, mandó precisamente al equipo Junior de Barranquilla. El 20 de enero de 1945, día en que esa selección colombiana de costeños jugaba su primer partido, y hubo muchos comentarios, y hubo mucha polémica a nivel de prensa y a nivel de aficionados. En 1945... Se le oyó tan feo eso de costeños, no, de habitantes de la región caribe de Colombia. Costeños, costeños, como somos bayunos... No, costeños no son los del Pacífico también. ¿Cuáles? Los de Buenaventura no son costeños, los de Tumaco no son costeños. Sí, claro, son costeños de la costa pacífica. Costa Pacífica. Entonces, hablemos de la región caribe. Bueno, la región caribe, pero yo... Siento que hay un dejo de expectivo. No, hombre, ni más faltaba todo lo contrario. Es que yo sé que el costeño se siente orgulloso de ser costeño, y de ser caribe, ¿ya? Y no, no, no me le meta eso por allí. Así como el antioqueño se sentirá feliz de ser antioqueño, y los bayunos nos sentimos orgullosos de ser bayunos, ¿o no? Y tampoco bayunos, señor. Ah, entonces... No somos vallecaucanos, porque bayuno puede ser el del Valle de Opa, el del... No, nosotros somos vallecaucanos, que es diferente, señor. Bueno, listo, pues. Vallecaucanos. Pero nos sentimos orgullosos de la región, y nunca se dirá ese término, esa calificación, de manera despectiva, todo lo contrario. Perfecto. Con mucho orgullo. Diego Vaquero. Goles colombianos. Este hombre hace esa recopilación de nuestro fútbol. Siempre la leemos, y muy amable por mandarnos, nos lo manda siempre a tiempo. Santiago Trelles marcó en el empate del San Luis ante el Necaxa. Encuentro válido por el grupo 4 de la Copa México. El Edina anotó a los 72. Dalei Mena marcó gol en el triunfo como local de Colorado. Esculia Can 3-2 ante Morenia. El Chocuano anotó a los 60. Y Hugo Roda llega, marcó gol en la victoria del Fulano 1-0 ante el Milton Keynes Downs. El Cali anotó a los 82. Gracias, Diego. Ya. Oigan, llegó esto de Alfredo Carreño, dirigido a Hernán Peláez y al grupo. Dice que les participa, o participa del lanzamiento hoy, de cápsulas diario digital de fútbol y medios. Dice que ahora es su empresa propia, saltó del blog al diario, y que sigue siendo columnista dominical del colombiano. Pues mucha suerte, Alfredo Carreño, en esta, su nueva empresa. Abraham Lacaz, solamente 13 jugadores han tenido el privilegio de ser jugadores técnicos y presidentes de un mismo club. Dice él. Frank Buchenbauer, el Bayern de Muniz. Sí. Daniel Pasarela, de River Plate, y Carlos Babington, de Huracán. Pasarela y Babington. Sí. Pero es que ya no es jugadores y presidentes, sino que además técnicos. El hombre le metió un pedacito más. Le metió otro ítem. Oiga. Le metió otro ítem. La complicó más todavía. A ver si me encuentran otro. Yanni Rivera fue... Lo tengo. Jugador. No, no, perdóneme. Y presidente. Tengo otro. ¿Cuál? Tengo otro. Carl Zay Rummenigge. Rummenigge. No, Rummenigge no fue técnico. No, no. Pero le estaba preguntando... Fue jugador. Le estaba preguntando por el Rivera del Inter. Fue... Ah, Yanni Rivera, sí. Presidente y jugador. Sí, señor. Pero no fue técnico. Nunca técnico. No, no. Es que hay que cumplir las tres. Hay que buscarle entonces. Hay que buscarle. Ya. Y vamos a hacer una pausa. Si a usted le parece, señor. Claro. Este es... El Pulso del Fútbol Caracol. Con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Muy bien, señoras y señores, regresamos con el Pulso del Fútbol. André Felipe Quintero Mejía dice, hombre, qué bueno. Una de las muchas cosas agradables de los Olímpicos, aunque sea por unas semanitas, descansamos de la insoportable telenovela mediática sobre quién es mejor entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo entre Real Madrid y Barcelona. Tiene toda la razón. Y yo también digo, me va a hacer mucha falta. Cuando no pueda prender el televisor o cuando prende el televisor y no pueda seguir viendo los atletas y a Vol y a Marianita Pajón y a la Ibargüen y a eso, me va a doler mucho. Tener que volver a pasar otra vez a ver los mismos cosas de Boca, los mismos lamentos de River, que es lo único de lo que hablan estos canales argentinoides. Y a ver, y a ver también las telenovelas. No, 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 eso va a ser muy duro. Eso va a ser muy duro, volver a la realidad. Ha sido un banquete de deporte espectacular el que hemos terminado. De Nass. Y, Rafa, y qué belleza las imágenes. Qué belleza las imágenes en alta definición de DirecTV y de ESPN. Las imágenes. Ese colorido, esa profundidad. Estamos llegando a un punto en que va a ser difícil mejorar, ¿no? Sí, siempre, siempre, ¿no? Siempre el punto queda más alto, pero la verdad es que ha sido un banquete de deporte, es un banquete. ¿Y sabe qué me gustó, qué me ha gustado, por ejemplo, en ESPN? Especialistas. Le critico su argentinoide, son argentinoides a morir y todo pasa por Argentina. Pero, por ejemplo, para comentar el voleibol, un especialista en voleibol. Para hablar de eso, excepto por allá en ciclismo, que pues yo no, un tipo que no tiene ni idea de eso, pero bueno. Ya, pero también hay que hacerle un reconocimiento a lo que ha hecho el Canal Caracola. Me parece que también han hecho un muy buen trabajo, también llevando especialistas y tal. No en la misma dimensión, ni en la misma cantidad de tiempo al aire que han tenido los canales internacionales, pero yo creo que vale la pena que también hagamos allí un reconocimiento. Roberto Enrique Pérez Samper. Es que, y allí hay que decirlo, son cosas diferentes. Una cosa es un canal deportivo especializado, que le tiene obligatoriamente que dedicar todo el día a la transmisión. Y otra cosa es un canal general, donde hay que hacer noticieros y hay que hacer las telenovelas y todo. Entonces, ellos pues han aprovechado en la medida que sus horarios se los dejan. Sí, como diría, como diría Don Gabriel, ¿no? En el cómodo horario a las 4 de la mañana. Esta mañana estuve viendo en el cómodo horario a las 4 de la mañana el muchacho de taekwondo, que entre otras cosas va bastante bien, ya, ya, ya está pasando a la semifinal. Le decía que Roberto Enrique Pérez Samper, ya, habla de un tema que ustedes tocaban el lunes sobre si los árbitros le hacían el juego a la D-Mayor en el caso de las tarjetas y que lo comparaban con los directores de tránsito, los policías de tránsito. Pues bien, él se ha tomado este trabajo de hacer esta encuesta, o esta encuesta no, de hacer esta investigación. Liga Postobón 2012, torneo de apertura, 188 partidos. Se mostraron 1.079 tarjetas amarillas y 86 tarjetas rojas. ¿Ah? Y en el segundo campeonato... ¿Y cómo es cada tarjeta amarilla? Imagínate, ya. Y en el segundo torneo, en lo que se ha jugado hasta el momento, en 18 partidos, se ha mostrado 82 tarjetas amarillas y 9 tarjetas rojas. Solamente en un partido, ¿qué tal ese dato? En un solo partido, Nacional Itagüí, se mostraron 10 tarjetas amarillas. Esto lo mandó Roberto Enrique Pérez Samper. Están todos muy agradecidos. Todos los empleados de la Di Mayor y hasta el conductor de la 4x4 de Don Ramón. Todos están muy agradecidos. Sí, sí, sí. Pero un dato muy bueno. 1.079 tarjetas. Pero le voy a pedir a Roberto Enrique que me averigüe y lo mande con números. ¿Cuánto le ingresó a la Di Mayor por concepto de tarjetas rojas y tarjetas amarillas y multas? Ese es el dato con números. Sí. A ver si lo podemos presentar mañana. Para poderlo cuantificar. Para poderlo cuantificar, porque yo no sé cuánto vale una amarilla en este momento. La verdad debería saberlo, pero no sé cómo le cobran. Para saber cuánto recaudó la Di Mayor en la discutidera de los Bedoyas, en las patadas de Hurtado, en los codazos que mete Efraín Biafara, cuánto recaudó. Ahora, eso debe entrar en parte del estudio del presupuesto que se hace más o menos en octubre, noviembre, lo que va a ser la temporada siguiente. Por supuesto. Y presupuesto, tarjetas. Pero lo que decíamos con Hernán era que los vemos desaforados a los árbitros, pero desaforados mostrando amarillas por cualquier cosa. Y eso, como, y poníamos el ejemplo, como si fueran los policías de tránsito que en una época en Bogotá, les dijeron, tienen que traer 30 partes por día. Y así ustedes no cometían la infracción. Ellos se alimentaban con tal de llevar los 30 partes. Estaban más varados que policía de tránsito en diciembre. Sí, el tema es que los árbitros no cobran comisión, ¿o sí? No. Ah, bueno. No, no, a ellos no les corresponde comisión. Eso no me gusta. Pero seguramente el buen árbitro para ellos, para su designación, es el que más aporte a la causa. El más solidario. Sí, ese sí que sería otra. Ese sí que sería un dato sensacional. Y no sé quién lo pueda tener. Pregúntale vos a Zanabria si él lo puede conseguir. ¿Cuál es el árbitro más tarjetero de Colombia? ¿Ah? ¿Cómo te parece el dato, Rafa? Sí, ese tiene que haber un dato muy bueno. ¿Cuál es el árbitro que más le aporta a la causa de don Ramón? Sí. Estoy haciendo aquí memoria y la verdad es que no lo tengo muy claro cuál puede ser, ¿no? No. No lo tengo muy claro. No, pero sería bueno, y eso tiene que estar cuantificado. Todo está claro. Y ese dato, no sé, si va novela, el secretario, la de mayor, o quién lo pueda tener. ¿Cuál es el árbitro que más amarilla sacó? Ese no lo busca Zanabria. Ya. ¿Y cuál es el jugador que más billete ha tenido que pagar? Ah, no. Bedoya, Centurión. Esos sí están ahí, pero no lo dudes. Bueno. Oiga, eh... Sandra Serpa nos recuerda que ayer 7 de agosto cumplió 88 años el Atlético Junior de Barranquilla. Sí. Fundado en 1924. El Junior, por eso la pregunta ahora sobre cuándo Junior había representado a Colombia en una Copa América. Sí, y pero aparte de eso, en Barranquilla, nos recuerda Sandra, han existido el Sporting, el Deportivo Unicosta, el Barranquilla en la Copa Colombia y el Junior. Sí. Los profesionales, los profesionales, el Sporting Unicosta y Junior han representado aquí ya. Sí, señor. Nos vamos a una pausa, ¿le parece? Me parece muy bien, señor. Caracol Radio, 100.9 FM Bogotá. Caracol Radio, más compañía. Regresa el Pulso del Fútbol Caracol. En el Pulso del Fútbol, el jugador que está en todas, como Supergiros que tiene más de 4.000 oficinas en toda Colombia. Hombre, la noticia de hoy es el tránsito, el paso del defensor central Cristian Zapata, quien se va para el Milán de Italia. Él tuvo una muy buena campaña en el Udinese, después salió y lo vendieron al Villarreal, donde no encajó, no cuadró, no tuvo una buena presentación, lo pusieron de marcador de punta, no le fue bien, lo pusieron de saguero central, no le fue bien. Y con el descenso del Villarreal, lo mostraron, dijeron está a la venta, es transferible, y ahora llega por la suma de un préstamo de 5 millones de euros al Milán. Seguramente Mario Alberto Yepes tuvo algo que ver, lo recomendó, Cristian Zapata es un buen jugador de fútbol, merece mejor suerte, en el Udinese demostró toda su categoría, pero no sé, algo ha pasado con él en el tránsito del Villarreal y en la selección Colombia, donde no es titular, pero fíjese la confianza que le tiene Mario, que lo ha hecho llevar al Milán. Recuerde que él tuvo un problema de lesión, ¿no? Él tuvo un problema de lesión y le tocó ahí todo un proceso de recuperación, pues hombre, ojalá le vaya muy bien, porque va un equipo grande, ¿no? Salir del Villarreal para llegar al Milán, es un cambio. Es un premio, ese cayó para arriba. Eso es un premio realmente muy importante para hombres como Cristian Zapata. La otra noticia hoy de jugadores colombianos en el exterior es la Michael Ortega, que fue prestado al Bochum 1840... Bochum, Bochum. Bochum, de la segunda división del fútbol alemán. Ortega hizo su anuncio a través de la cuenta de Twitter, donde escribió que irá a préstamo a ese nuevo club. Usted recuerda que se habló mucho de su salida y de su posibilidad de llegar al cuadro deportivo Cali, pero finalmente, pues, el equipo mexicano, el Atlas, se ha puesto de acuerdo con este equipo alemán, y él se queda en el fútbol de Alemania. No sabría qué decir del tema de Michael Ortega. Es un jugador discontinuo, pero con chispazo genial. Usted lo recuerda en el Mundial Sub-20. Porque cuando inventa algo, es sensacional. Pero lo que pasa es que, para el ritmo, el nivel competitivo, la dinámica que requiere el fútbol de Alemania, no veo yo a Michael Ortega. Y si lo prestan a un equipo de segunda, es tratando de rearmarlo, de reafirmarlo, ¿no, Rafa? Sí, claro. Es decir, que aproveche el tiempo que se quedó en la temporada anterior y lo siga aprovechando ahí. Él estaba muy interesado en venir al Deportivo Cali, pero el tema, vuelvo, insisto, el tema era el acuerdo que tenía el equipo mexicano con los alemanes, y ahora lo han dejado allá, precisamente en ese fútbol. Otro que ya está allá y está esperando poder tener una buena campaña ha sido Juan Fernando Quintero, que se fue al Pescara del fútbol italiano. Esperamos que le vaya bien a ese muchacho ahí. ¿Por qué ese tipo de equipos llevan gente muy joven para promocionar y luego para colocarlo en clubes más altos? Muy crudo, muy crudo. Lleno de condiciones, pero muy crudo para jugar. Bueno, allá lo armarán. De pronto hizo una inversión a largo plazo, pero a mí lo que me sonó muy extraño es, lo convocan cuando nadie lo esperaba, nadie, pero absolutamente nadie lo esperaba, lo convocan al partido, a los partidos de Perú y de Ecuador, y después sale vendido. ¿Qué está diciendo usted, que lo convocaron para poderlo vender? No, no estoy diciendo nada. No, yo no estoy diciendo nada. Sencillamente digo que soy de una suspicacia absoluta, y me parece curiosísimo. Ya. Qué extraño, ¿no? Qué extraño, ¿no? Sí, sí, qué extraño. Nunca lo llamaron, nunca estuvo en nada, no aparecía, y de pronto, tan, para de los dos partidos, y después vendido. Ahora, ¿sabes qué estaba recordando? Estaba recordando, usted se acuerda de Paco Casals, claro. ¿Sí o no? Claro, Paco Casals, sí. ¿Usted se acuerda de Paco Casals? Pues bien, Paco Casals, yo no sé si era dueño, era mayor accionista o qué del Cagler, en Italia. Sí, en Italia. Y él se llevaba una cantidad de muchachos jóvenes de Uruguay, los colocaba allá, y luego esos jugadores resultaron ser jugadores muy importantes en transacciones muy importantes. Entonces, por eso digo, equipos como el Pescara, como el Udine, como el Cagliari, como el Bari, ese tipo de equipos, llevan a este tipo de jugadores y los van probando, y los van formando, y los van haciendo allá, y luego miran, es una apuesta, es una apuesta, yo diría que a mediano plazo, no digamos a corto, pero sí a mediano plazo, para poderlos colocar en el fútbol grande de Italia. Fue aplazado el partido Medellín Patriotas, de este fin de semana, por el tema de la Feria de las Flores en Medellín. Se juega el miércoles 15 de agosto, y va en alta definición por DirecTV, y por todo el consorcio de empresas que tramite el fútbol profesional colombiano. Y a propósito del fútbol profesional colombiano, el Real Cartagena, que está pedaleando, que está a un punto del Cúcuta, cuando arrancó con una ventaja grande, y ya la ha ido perdiendo, yo no le creo ni 5 a ese Basílico González. César Baloyes y Emerson Chamorro, llegan al Real Cartagena. Son dos buenos jugadores, son dos buenos jugadores, ojalá, sí, porque ha perdido los dos primeros partidos, los ha perdido el Cartagena, como local frente al Once Caldas, y ahora acaba de perder el último, frente al cuadro Atlético Junior, le toca enderezar las cargas, porque ahora sí. Sí, pero juega contra Cali. Sí, porque ahora sí, estamos en la segunda parte. De manera que va a ser bien, bien, bien difícil o bien complicado, pienso yo para la gente del Real Cartagena, sobre todo por lo que usted anota, el Cúcuta Deportivo ha comenzado a sumar. Y va, va bien, va bien, ha hecho, ha hecho cuatro puntos, el Real Cartagena cero. El partido... Oígame, ¿qué tal está la expectativa para el juego hoy de Copa Postobón? Pues hombre... Entre Santa Fe Nacional en el Campín. Siempre será una expectativa importante por todo lo que convoca Nacional, y por lo que tiene Santa Fe, es que Santa Fe es el campeón de Colombia en este momento. Ese partido va a ser bien interesante por Copa Colombia. Pero le iba a anotar antes de darle la fecha de la Copa Colombia, que por aquí la tengo, le iba a anotar lo siguiente. El partido del Cúcuta Deportivo frente a Independiente de Santa Fe también está aplazado para el martes 14. A las 3 y 30 en el Estadio de Yopal. Tengo entendido que porque hay algunas festividades y se presenta Vicente Fernández por allá. De manera pues que ese partido queda aplazado. Chao, Chente, que te vaya bien. Para el martes 14. Te vas, pero seguiremos tomando whisky con tus canciones. Ahí queda. Bueno, Copa Colombia hoy. Octavos de final. Santa Fe Nacional. Le doy la formación de Nacional. A ver. Y si usted tiene la de Santa Fe. Cristian Bonilla. Alejandro Bernal. Pacho Najera. Oscar Murillo. Esa parece ser la pareja de central que le gusta más a la gente. Najera Murillo. Juan David Valencia por la izquierda. Mire, son cuatro suplentes. Y mire la categoría. Bernal, Najera, Murillo y Valencia. Alexander Mejía, Gerson Córdoba. Félix Micolta. Jonathan Álvarez. John Freddy Pajoy. Y Jefferson Duque. Es buen equipo, ¿eh? Muy bueno. Usted conoce la historia de ese muchacho. No, no, pero le he visto hacer unas cosas interesantísimas, pero no me he metido en la historia, pero me ha gustado lo que le he visto. Ese es un muchacho, tengo entendido que salió en la escuela de Alfonso Marroquín. Toda esta historia me la contó Ricardo Varela, exjugador de la Selección Colombia de Marroquín. Ese muchacho jugaba ahí en ese equipo y lo probaron, se lo llevaron a Cali, entrenó con el Deportivo Cali. Ángel María Torres estaba muy contento con él en el Deportivo Cali, pero Abelito Dagraka llegó. Usted recuerda que Abel Dagraka era el que manejaba las divisiones menores. Llegó y dijo, jugadores que no sean del club se tienen que marchar. El muchacho se marchó. Luego apareció en el Deportivo Pereira. En el Deportivo Pereira se lesionó. Allí prácticamente que él decide retirarse del fútbol, pero aterriza de nuevo en Antioquia y comienza su campaña. Y mire, ahora se ha convertido en hombre gol y hombre importante para la gente del cuadro del Atlético Nacional. Usted me preguntó por la formación de Santa Fe, la posible. Camilo Vargas, Julián Quiñones, Germán Centurión y Pacho Mesa, Sergio Tálvaro, Daniel Torres, Gerardo Bedoya, Luis Carlos Arias, Omar Pérez, Oscar Rodas y Diego Cabrera. Una buena formación. Una buena formación. Un equipo alternativo, muy bueno por cierto, pero alternativo, Santa Fe va con la titular. Sí, aquí el único cambio sería el de Juan Daniel Roa, que no va a la formación titular y va Daniel Torres en la formación titular de Independiente Santa Fe. Entonces le decía, Itaguito Lima, Once Caldas Pasto, Bucaramanga Autónoma y Deportivo Cali Boyacá Chicó. Esos son los partidos de hoy en la Copa Colombia. Bueno, ¿le parece que pasamos al mundo? ¡Vamos! ¿Por qué no arrancamos con un tema? Juegos Olímpicos. Sí. En Old Trafford, Brasil le metió tres a Corea del Sur. Dos de Leandro Damiado, que es un goleador terrible. Y Rómulo, quien abrió el marcador. Ese Damiado se va a ir muy rápido, ¿no? Tiene la tercera final de los brasileros. Ya estuvieron en Los Ángeles y en Seúl y perdieron. Ellos no tienen todavía el oro olímpico. Jugarán contra México, que ganó 3 a 1 a Japón, con goles de Marco Fabián. De la Pava, creo que se llama Marco Fabián de la Pava. Y Oribe Perralta, el técnico del equipo mexicano, Erluy Fernando Tena. Y va a ser un duelo por la medalla entre dos equipos latinoamericanos. Ahora, Iván, se ha hablado mucho del equipo brasileño. Y antes de los olímpicos se habló mucho de Neymar y todo lo que tiene el equipo brasileño. Pero no sé, a mí me luce, por lo que yo he visto, que la gran figura de este equipo ha sido Damiado. Y creería yo que ya lo tienen vendido a alguna parte. No sé, no sé si este vendido es un jugador de internacional de Porto Alegre, con muy buen cartel. Y en cualquier momento pasa a Europa, eso sí, puede estar seguro. Y a pesar de que los japoneses hayan perdido, hayan perdido, fíjense que hubo un nivel muy parejo entre el equipo japonés. Este, el equipo masculino, y el equipo femenino. Hicieron una muy buena campaña en olímpicos en el fútbol, los japoneses, lo que indica que están trabajando bien. Bueno, ¿hablamos de Copa Suramericana? A ver, Copa Suramericana. Me vi un plomazo. ¿Qué se vio? Cobreloa 2. ¿Olimpia Danubio? No, no. Cobreloa 2. ¿O Cobreloa Tacuarí? No, qué plomazo. Qué plomazo. A veces que uno sí está muy desocupado, ¿no? Cobreloa... Sí, pero, Rafa, yo prefiero un Cobreloa Tacuarí que no una telenovela o un noticiero colombiano. Qué pena, pero yo prefiero eso. Bueno, Cobreloa 2, Tacuarí 2. Cobreloa pasa a la segunda ronda. Olimpia de Paraguay le ganó dos goles por uno a Danubio. Y Olimpia pasa a la segunda ronda de la Copa Suramericana. Hoy tenemos Barcelona de Ecuador. Partido para hoy. Sí, hoy tenemos Barcelona de Ecuador frente al Deportivo Táchira. Primer partido estuvo 0-0. Y a las 7 y 45, este partido a las 5 y 15. El otro partido a las 7 y 45, Cerro Porteño frente a los Higgins de Chile. Primer partido quedó 3 a 3. Esos son los partidos para el día de hoy en la Copa Suramericana. Sí, señor. Dos. Ya. Y anuncian por televisión el partido, el gran clásico, Boca Racing, dicen ellos ya. Sí. Por la Copa Argentina, que es un premio de consolación. Boca aspiraba a ganar la Copa Libertadores, el torneo argentino. Y hoy juega la final de la Copa Argentina contra Boca. Podría quedarse sin nada de tres títulos que esperaba conseguir. El partido va a las 6 y media de la tarde en el Bicentenario de San Juan. Y allá van a jugar este partido de, sí, como lo han llamado, consolación. Vamos a ir a una pausa, Iván. Bien, señor, bien. Seguimos en el Pulso del Fútbol Caracol. Muy bien, óigame, quedé sorprendido cuando leí en marca. Sí. Que hoy juegan Madrid y Milán. Sí. Pero, primero me sorprendió el título, dije, dicen, el Bernabéu de Manhattan. Ridículos. Ridículos, completamente. Están como... Y lo otro. Resulta que juegan en el Yankee Stadium. Sí. Un estadio que se inauguró en el 2009, donde juegan los New York Yankees. Y queda uno loco. ¿Cómo van a ser para un diamante, para que un diamante aloje un partido de fútbol? Y me acordé que Colombia jugó en un diamante. En una oportunidad fuimos a Chicago y jugamos en el Sol de Esfiel. En un partido, creo que contra Finlandia o algo así. Yo estuve en esa gira con la selección y jugamos en un diamante. No en una canchita de rayas de las de fútbol americano, sino en un diamante. Ese, el estadio de los New York Yankees, es el más caro en la historia de un club de béisbol y el segundo recinto más costoso del mundo. Solo por detrás del nuevo estadio de Wembley. Sí. Ahora, yo estoy seguro que se va a llenar el estadio. Porque son un par de equipos supremamente importantes. Entre los dos, suman 16 títulos de la Liga de Campeones. El Real Madrid 9. Los italianos del Milan 7. Y eso de que se juegue en ese estadio... Lo que pasa, Iván, es que los nuevos estadios son estadios multipropósito. Entonces, son estadios que se pueden adecuar a cualquier tipo de espectáculo. Y este estadio de los Yankees, pues no es un estadio diferente precisamente a ese tipo de condiciones que tienen hoy los estadios modernos. Yo recuerdo también cuando Colombia, que habitualmente jugaba en Miami, y juega mucho en Miami, jugaba en el estadio de los Dolphins. ¿Se acuerda? Allí. Sí. Ese era el estadio de Rayita. Porque era un estadio de fútbol americano, ¿ya? Y tenían que adaptar allí las porterías y tal. Y ahí se jugaban los partidos de fútbol. Bueno, eso en cuanto al partido, ¿no? Sí. A ver, ¿qué le tengo? Para este domingo, no sé si es domingo o sábado, Vélez Árfil juega contra Independiente. Y ya Ricardo Gareca ha dado pistas de que la formación inicial de Vélez Árfil va a estar Jonathan Copete. Entonces, ¿qué pasa? A Vélez se le dañó la venta de Augusto Fernández, un delantero que ha sido titular. Y no va a estar con Vélez esta temporada. Ya. Óyeme, Iván, ¿cuál es el problema que hay en el fútbol español? Porque trece clubes de la primera división han anunciado que adaptarán las medidas necesarias, incluido el retraso del inicio del campeonato, si no se consigue una solución aceptable. Tengo entendido que es el tema de los derechos televisivos. El tema es que la televisión, los dueños de la televisión, al igual que allá, acá y en todas partes, determinaron que quieren pasar la mayor cantidad de partidos, que eso es lo que ellos compraron caro y quieren pasar el mayor número de partidos. Y entonces, por ejemplo, programaron un juego en España a las once de la noche. Entonces, el equipo dice, es una locura jugar a las once de la noche. A esa hora no va la gente, a esa hora no hay transporte. Eso no tiene razón. Y entonces, la protesta es porque dice, sí, a las once de la noche, pero a las once de la noche se la ponen a todos, menos al Barcelona y al Real Madrid, que esos sí van a jugar en su horario estelar. Entonces, nos están perjudicando a todos. Por eso se han unido los directivos para decir que haya transparencia absoluta en el manejo de los horarios y que no quieren jugar a las once de la noche. Claro. La lista de los equipos, la lista de los equipos que están protestando y que están planteando que prefieren que se retrase un poco el campeonato, son el Atlético de Madrid, la Real Sociedad, el Sevilla y el Zaragoza, entre otros, ¿no?, que están precisamente en la lista. Son trece. Sí, pero la situación es complicada y yo diría también que es muy semejante a lo que está pasando acá, aunque aquí no se ha escuchado mucha protesta, pero la verdad es que la forma como se atomizó la jornada de fútbol profesional en Colombia es algo que tiene inquieta a mucha gente. A mucha gente y tienen que preocuparse, porque eso cambia muchos planes y tienen que reaccionar, ¿no, Rafael? Claro, tienen que reaccionar y tienen que replantear. Reaccionar en el tema, bueno, bueno. Óigame, los clubes españoles han gastado en esta temporada hasta ahora la décima parte en fichajes de lo que se gastaron hace cinco años y eso no tiene más que una explicación. No hay billullo. No, apenas lógico. Están en quiebra, están en crisis. Apenas lógico, Iván, si España está atravesando una situación económica... Cinco millones de parados. Imagínense, una situación económica tan grave, pero tan grave, como muchos países en Europa, pues hombre, no puede ser que el fútbol sea ajeno a la realidad que está viviendo el pueblo español. Por supuesto. Por eso cuando anuncian un fichaje de sesenta, setenta millones de euros, como puede ser Neymar, o anuncian un fichaje con la última cifra que le puso el Tottenham, que le dijo al Real Madrid, mire, si no vienen aquí con treinta y ocho millones de euros por Lucas Madrid, ni vengan, no vengan, no votamos más corriente, ese es el precio, no nos bajamos un euro, así que, y entonces uno, Rafa, tiene que pensar, bueno, están con cinco millones de paro de desempleados, con una crisis histórica, tienen el euro convertido en su peor enemigo, los españoles andan muy mal, la mayoría de las empresas andan en muy mala situación, y resulta que hacen contrataciones de treinta y ocho millones de euros, y eso tiene que terminar ofendiendo al ciudadano medio. Indudablemente, indudablemente, por eso muchas empresas españolas están buscando en otras partes del mundo donde hacer todos sus negocios, porque, como me lo decía un amigo español hace muy poquito tiempo, o miran al exterior buscando un negocio en el exterior, o se quiebran las empresas en el interior, precisamente, de España. Óigame, eh, perdió la América. Dice que el Barcelona, no me cambie, estamos hablando así de duro de Europa, y usted para la América la ve, no. Mire, hay un acuerdo ya entre el Barcelona y Alex Song, el volante que pertenece al Arsenal, que podría ser el reemplazo de Keita. Ya. Muy bien. Pero déjeme decirle esto, porque ya nos vamos. Perdió la América. Perdió la América dos goles por uno con el Bogotá. Lleva dos derrotas consecutivas. Y sale, y está saliendo en este momento con esa derrota, pues, del grupo de los ocho. De manera, pues, que hay que estar muy pendiente, pero muy pendiente, ganó el equipo de Bogotá, el equipo de Hernán Pacheco, pues, una felicitación a Hernán Pacheco y a sus muchachos, porque ganarle a la América no se cuenta todos los días. La América, así está en la vez, un equipo grande de este país. Y hasta dónde, la América, tras conseguir su cupola final, ha bajado. Sí, que pasa mucho, ¿no? Pasa muchísimo. Sí, pasa muchísimo. Ha conseguido el... Es muy difícil mantener esa presión. Vamos a ganarlo todo, yo no, no, definimos eso en diciembre. Ahora no pasa nada. Se relaja un poquito. Iván, ¿se acabó el tiempo? Se acabó el tiempo, lástima. De todas formas, ha sido un placer estar con ustedes. Nos vemos mañana. Nos escuchamos mañana. A todos los oyentes del Pulso del Fútbol, muchas gracias. El Pulso del Fútbol Caracol, con Hernán Penaez Restrepo e Iván Mejía Álvarez.